Es verdad, muy cierto, yo no contradigo lo que no sabía, que dolor tan grande se guarda en el alma y nos toca un día. Llorar sin consuelo las penas amargas que jamás querrías al pelerarle a quien adorabas y más que a tu vida. Yo no le deseo ni al peor enemigo un dolor tan grande de perder a un hijo. A un hermano tuyo o a tus propios padres es algo que duele por dentro en tu cuerpo que arde sin quemarte, que en el mundo entero tú no encuentras nada con que consolarte. Solo Dios del cielo tiene la manera de aliviar tus penas. No soy religioso ni tampoco ateo. Tú crees lo que quieras. Yo soy con mucho detalle lo que yo he sentido al perder mi padre. Solo sus recuerdos quedaron conmigo. Sé que está en el cielo. Eso me dijeron y así yo lo creo. Lo siento conmigo y hasta me aconseja y en sueños lo veo. Sé que solo mueren por los que se olvidan. Y ese no es mi caso. Pues cuando estoy triste siento que mi padre me da a mí un abrazo. El dolor que siento lo llevo en el alma cual brasa candente. Y yo de mi padre guardo su recuerdo dentro de mi mente cuando lo recuerdo no me da vergüenza si miran que lloro para mí mi padre fue lo más querido fue para mi un tesoro. Padre Padre te dedico para ti estos versos un beso hasta el cielo sé que estás conmigo en el pensamiento sabes que te quiero y son tu recuerdo los que me consuelan me miro al espejo y el dolor se siente ver que da tu ausencia aunque esté uno viejo aunque esté uno viejo lejos y el dolor se siente es para mí para mí que tienes un beso Gracias por ver el video